El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo. Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Delvin Yo siempre seré delvin Soy paisa y de Medellín Sí señores, bienvenidos una vez más Esto es DIM Radio El programa que transmite el sentimiento más lindo Más hermoso y más puro de toda la humanidad El Deportivo Independiente Medellín A través de los 1440 AM De Colmundo Radio Bienvenidos, súbale Jonathan Quiero saludar amablemente a nuestro amigo Jonathan En el Control Master A la mesa de trabajo A la madrecita que me acaba de traer un tinto Qué belleza Esto sí es, atenciones A toda la gente que se conecta a través del Tuneín Colmundo Medellín Y a todos los que participan con el numeral DIM Radio 1440 AM En Twitter Aquí los estamos leyendo Hoy es viernes, el domingo a las 8 de la noche Falta tanto Carreño Falta demasiado Para el partido, por Dios Bueno, como siempre los vamos a estar leyendo En numeral DIM Radio 1440 AM Y en Combo Carreño Que es prácticamente el WhatsApp de Carreño Entonces todos los amigos de Carreño Que le quieran escribir a Carreño Opinando Sobre el Medellín Sus sensaciones Sus pensamientos Sus pronósticos Su nómina Todo lo que nos quiera decir Combo Carreño Y numeral DIM Radio 1440 AM Y voy a pasar a saludar Al guerrero de mil batallas El hombre que nunca le falta a DIM Radio Vamos a condecorarlo un día de estos A Carreño ¿Cómo te va? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Sebas El saludo cordial para usted Para todos nuestros oyentes Estábamos en el estadio Atanasio Girardot ¿Ah, sí? Estuvimos en el entrenamiento Hoy entrenó el poderoso Allí en el máximo escenario ¿Cómo quedaron los grafitis? Vi los grafitis Vengo de allá también De allá vengo, de allá vengo Estaba hablando con los muchachos Con Sergi Balsate Con Fabián Valdés Con Michael Giraldo Que son los encargados Son los artistas Lindo Y ahí tengo una nota guardada Tengo que editarla ¿Qué nota? Hablé con ellos Hablé con ellos Hay que hablar con ellos Y ahorita va a estar David González En vivo, en directo Con nosotros aquí ¿Cómo? Su ídolo, su parcero Y le vamos a preguntar ¿Qué piensa de este mural Que hay allí en la liga O en el parqueadero De la liga antioqueña De tenis? Porque ellos estuvieron allá Observando Observando ¿Cómo va la obra? Y sería bueno También hablar con David ¿Cómo le pareció? ¿Cómo se viva ahí? ¿Eso es una iniciativa De la resistencia? ¿O es algo que tenga que ver Con las dos barras? ¿Hay otros grafitis En otro lado? O sea Vamos a adelantar entonces El tema de una vez Porque traía un abrebocas Mientras preparo No, mentira Sirve como antesala Puede servir como expectativa Para lo que vamos a hacer Más adelante con los muchachos El Inder de Medellín Está cumpliendo 25 años Y dentro de esas celebraciones Que tiene el Inder de Medellín Abrió un campo Que se llama Galerías Urbanas Muy bonito Entonces estas galerías urbanas Las están haciendo Los grafiteros De la ciudad Y como el Medellín Y Atlético Nacional Tienen grafiteros Entonces a ellos Les abrieron espacios Ah, lindo A los muchachos De la resistencia Les abrieron ahí El espacio Del parqueadero De la liga de tenis Claro Al lado norte Y ahí se expresaron Es un mural muy largo Muy largo Es más largo Que ancho ¿No? El ancho O sea, vos ya viste El del puente de allí Están muy lindos Con la 80 Cuando yo vi Cuando vi el de la liga antioqueña Inmediatamente lo relacioné Con el del deprimido de la 80 Dice, tienen que ser los mismos Porque es que está muy bonito O sea, quedó igual de bonito Por lo menos la técnica Es muy depurada Hay un estilo Hay una forma muy parecida Y eso también lo indagué Y sí Ellos son los mismos Los mismos artistas Que son Sergio Alzate Y Fabián Valdés Pero no dañaste ninguna No, no, no lo dañé Usted el que dice que la dañó No, no la dañó Una antesala Es una antesala Por eso le dije Adelantemos Que sirva como antesala Porque vamos a tener A Michael Giraldo Que es de la Murga Y es el que está como al frente De que esto se realice De la mejor manera Y también tenemos voces De Sergio Alzate Y de Fabián Valdés Ellos incluso me contaron Que van a celebrar El día de los niños El Halloween Pero venga Ya se me olvidó Si es mañana O es el domingo Te voy a tener que llamar a Michael No, no Pero yo me meto En el Instagram De la Resistencia Norte Ahí debe estar Ahí debe estar Ya se me olvidó Si es el domingo Es mañana Pero aquí tengo el teléfono De Michael Y lo voy a llamar Porque de 2 a 6 de la tarde Ahí en el parqueadero de la liga Van a celebrar El día de los niños El Halloween Van a tener pintacaritas Juegos Domingo a las 2 de la tarde ¿Es el domingo? Ah bueno El domingo Ok Entonces RxN Halloween Lleva tu disfraz Y disfruta con nosotros Una tarde muy feliz Informes al Whatsapp 319-237-1366 Con el nombre del niño Y el nombre del adulto Responsable Para inscribirse En el Whatsapp Ah, tiene que inscribirse Tienes que inscribirse En el Whatsapp Entonces lo voy a repetir 319-237-1366 O sea que con los niños Celebran el día del Halloween Afuera en el estadio Y después entran Y siguen celebrando Y disfrutan del partido Exactamente Ok Bonito detalle El de la Resistencia Norte Así que quedan Cordialmente invitados Tenemos voces Tenemos al profesor Octavio Zambrano Una nota larga Amplia Muy bien Para que la escuchemos Muy atentos Me encanta hablar Con el profesor Octavio Zambrano Pero no lo vamos a tener Vamos a ver Vamos a ver Porque ahorita le dije Le hablé con el profesor Octavio Yo no tengo una cita médica A la una Y creo que es muy larga No sé si alcance a estar Disponible en el horario Del programa Pero vamos a ver Si lo podemos Si lo podemos contactar En línea directa Y no a través de esta grabación Que hizo con los periodistas Finalizada la práctica De esta mañana Tenemos a Don Julián Johnson Wikipedia Johnson En línea Línea de 500 Don Julián Bienvenido Buenas tardes Que Dios te bendiga Y que cumplas Muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Tú no sabes que eso no se puede poner Porque YouTube nos bloquea el programa Ah Hay que editarlo Ya tenemos que buscar Otro cumpleaños Don Julián Bueno Yo hago uno No, pero esa gotica No, no creo que Yo hago uno en Medellín No, pero por esa gotica No se puede Por esa gotica Por esa gotica Que pusimos No creo que nos vayan A bajar el programa Pero bueno Ya fe Happy birthday to you Vamos Carreño ¡Epa! El feliz cumpleaños ¿Para quién es? Mi querido Julián Hola Oscar Saludos cordial Para Sebastián Los oyentes La numerosa hincha Del deporte independiente Medellín Para nuestro amigo José Blandón El popular deco Desde Natal Brasil Con su esposa Ángela Un feliz cumpleaños Número 46 Qué bueno hincha Del poderoso a muerte Y que siempre nos sintoniza Desde el territorio brasilero Y siempre atento Con la audiencia De IN Radio Para usted José Para su hijo Emanuel Para su esposa Ángela Ratifico el saludo Y que bueno Cumpla muchos más Y que siga siendo Toda la vida Hincha del poderoso Hasta el día Que el señor Ya lo lleve a descansar Hermano Le está yendo muy bien Porque él me dijo Hermano Voy en marzo Para Medellín O a una de las dos cosas A quedarme O a traerme la familia Depende como me vaya Aquí en Brasil O sea En conclusión Que le está yendo muy bien Al popular De jugadorazo Juega muy bien Tuve la oportunidad De compartir con él Mientras estuvo acá En la ciudad de Medellín Y un buen ser humano Buen futbolista Y qué bueno Que le vaya bien Por allá En tierras cariocas Sí hombre Y también para recordar A los hinchas Que el compromiso El día domingo Ocho de la noche Para llenar el atanasio Tenemos que ir a hacer sentir Mal la localidad Ante el Atlético Bucaramanga Un equipo que viene en racha Siete victorias en línea Y cabe resaltar Que todos Somos poderosos Y que el equipo Más que nunca Nos necesita En el Colosio La 74 De principio a fin No va a ser un partido fácil Va a ser contra un rival Y los equipos De Flavio Torres Que sí tienen característica Que se encierran Desde el principio No sé cómo se plantearía El partido Pero ha sido una característica Especial de José Flavio Torres Que viene con todo A disputar el partido El día domingo Contra Deportivo Independiente Medellín Y también hay que hablar De los artistas Porque están de moda Pero de moda Con todo lo que están plasmando En las calles En la música En el séptimo arte En la pantalla chica Y donde hay algunos Que tenemos que nombrar Para que el hincha El poderoso Tenga en cuenta Que el Medellín Es un derroche De pasión Y que hace rato Mucha gente Viene siguiéndole la huella Al poderoso De la montaña Ok muchachón Usted viene con Con datos estadísticos O trae historias ¿Qué trae hoy Para el cierre De esta semana De Dean Radio? Hombre Más que todo Historia Y con lo que se vio En la cancha de tenis En el parqueadero Lo que ustedes Nombraron al principio De la transmisión Con ese homenaje A dos grandes ídolos Que sigue vigente Uno de ellos David González Y Mau Molina Y lo mejor Es que acudieron A la cita Para hacer la presentación De este hermoso mural Donde se expresa Todo el sentimiento De dos hombres Que siempre Ante los míos Se expresaron Que se querían retirar En el Deportivo Independiente Medellín Y un David Que todavía A pesar de críticas De muy buenas presentaciones Dos partidos en línea Sin recibir gol Está ahí para siempre En este mural Donde el Medellín Le rinde un homenaje Y la hinchada Más que todo Y que bueno Apunten un 10 ahí Para los muchachos De la resistencia norte Con este lindo homenaje Para los jugadores Referentes de Independiente Medellín Será un sitio De peregrinación De fotografías De selfies Porque quedó Muy bonito el mural Mire Oscar Es que en el Independiente Medellín Ha habido Muchos artistas A través de la historia Esta semana Por lo menos Me puse a revisar Los registros Y en la pantalla chica En los años 80 Todo el mundo Hablaba de Luis Eduardo Arango Y la simpatía Por el rival de Patio Por Atlético Nacional Pero que bueno Ver en una imagen De la televisión Que a muchos nos tocó Un artista Un actor En la serie En la serie de televisión Don Chinche Donde le enfocan En primer plano La gorra del Deportivo Independiente Medellín Gracias a Nicodín Que me mandó esa imagen Y me puse a revisar Y a revisar Y créame que eso Lo llenó una emoción Porque como algunos ¿Quién tenía la gorra ¿Quién tenía la gorra Del Medellín? Uno de los artistas Uno de los actores De la serie Don Chinche ¿Pero quién era? No, no era De los conocidos De los protagonistas No era No, no era Era un extra Era un extra No era ni Don Chinche Ni tampoco Utimio Esos personajes primarios Que vimos ahí Doña Vertica Linda Que nos tocó En los años 80 Estaba mirando Otra situación Y me encontré No sé si usted recuerda Sebastián Sé que le gustaban También las tiras cómicas Que había una revista Por allá en el año 88 89 Que costaba 50 pesos Barrabases Que salía hasta En comercial de televisión Y precisamente El comercial Cuando realizaban Ese comercial animado Los principales Personajes O esos muñequitos Que vimos ahí En la pantalla chica Tenían la camiseta Roja y azul Haciendo la representación Del Deportivo Independiente Medellín Otro arte lindo Que es la pantalla chica Volvemos a él Uno que me di cuenta Que falleció Hace algunos años Muchos años En la televisión colombiana La actriz María Eugenia Dávila Simpatizaba Por el Deportivo Independiente Medellín Un invitado Que vamos a tener Seguramente La otra semana Oscar y Sebastián Que actualmente Se estrena como director De una película Giovanni Patiño El popular Papa Giovanni Que estrenó su película Los ladrones Es hincha Acérrimo Del Deportivo Independiente Medellín Venga y usted ya que está hablando De artistas De personas Conocidas Muy reconocidas Que son hinchas Del Deportivo Independiente Medellín Le voy a tirar este dato No sé si ya lo dije acá O por lo menos No lo dije Delante de Sebastián Mejía Que no me lo va a creer Porque él es un incrédulo Él no cree Que tanta gente famosa Sea hincha Del Deportivo Independiente Medellín Pero es de fuente Fidedigna Me dijo Usted sabe De quien es hincha Del doctor Álvaro Uribe Vélez Que pena A muchos no les gustará A otros les encanta Pero Álvaro Uribe Vélez Me lo contó Una persona Que es hincha Del Deportivo Independiente Medellín Que lo trata Que es de confianza Del doctor Álvaro Uribe Es hincha Del Deportivo Independiente Medellín Álvaro Uribe Vélez Y no me parece extraño Porque alguna vez Yo mencioné En una transmisión Que el médico Gabriel Ocho Uribe Tenía simpatía Por el Independiente Medellín Y muchos no me creyeron Y acudimos De la fuente directa Y efectivamente El médico Gabriel Ocho Uribe El técnico más campeón Del fútbol colombiano Con Millonarios Y América de Cali Alguna vez Él expresó Ante los micrófonos Que el sueño de él Era estar como directivo O técnico Del Deportivo Independiente Medellín Porque tenía Esa simpatía Por el poderoso De la montaña Y recordemos Que Gabriel Ocho Uribe Fue el primer arquero Del fútbol colombiano Que emigró A tierra brasileña Cuando jugó En el América De Río Branco Y otro que dice Pero esto si es farándula Este chisme de redes Porque lo vi Lo vi en las redes Y hay Hay una foto Creo que todavía Está circulando Una foto De J Balvin Y es un montaje Él tiene una camiseta roja Y en la camiseta roja Le montaron Un logo O el escudo Del Deportivo Independiente Medellín Esa si es mentira Dicen los que saben Dicen los que saben Que dicen que si Que si es hincha Del Deportivo Independiente Medellín El que es hincha Del Medellín Es el DJ de él Ah ok DJ Poppe Bueno usted que es De la farándula musical DJ Poppe iba a la resistencia Todavía Ahí me pregunta rato DJ de aquella agrupación Que llamaba Tres Pesos Exactamente El mismo Si usted tiene toda la razón Él si asiste A la resistencia norte Bueno ok Bueno ese era Era el rumor Por eso les dije Esto es un rumor Es algo que está caminando En las redes Pero bueno Entonces ya me lo dice Y le creo Porque el señor Sebastián Mejía Camina y levita En ese círculo musical En ese círculo de la farándula Yo no camino Levito Se levita Está muy bien la clara Yo no camino Yo levito Usted está Ya está en la dimensión Mi querido Sebastián Mejía Últimamente Carnaval Fex Televisión No es que usted ya Usted es un tipo Levito Levito Ya está hasta arriba Tres cajones más arriba De nosotros Mi querido Y me alegra A mí me emociona Que usted Y cuando Luis Salón Doño Que se la llevaron También para un canal internacional Me alegra Que los muchachos Que estén acá Pues reciban Esas oportunidades Para rematarnos Julián Johnson Entonces Su comentario final No y Con respecto a este tema Que acabamos de tocar Me puse a revisar Archivos históricos De murales Hacia equipos de fútbol Hacia jugadores Y de los primeros Y de los primeros que encontré Fue por allá En el sur de Italia En una zona campesina Napoli El rey de Napoli Hablamos de Diego Armando Maradona Que a partir de ahí Empezaron en Europa A expandir ese arte En las principales calles De los Países Bajos De la Europa Central Ese homenaje Que se le hace A los ídolos Que siempre perdurarán En Latinoamérica Por ejemplo Podemos mirar Por allá en el Alejandro Villanueva Donde este servidor Allá en Lima Perú Estuvo alguna vez Es el barrio Del sector de Matute Estadio de Alianza Lima Hay un mural Muy lindo Plasmado De aquellos héroes De Alianza Lima Del año 87 Que lastimosamente Cayeron O se accidentaron Y la mayoría De la tripulación Fallecieron Cuando se dirigían A jugar un partido Internacional Otro Del que podemos hablar El que le hicieron A Ángel Di María Los hinchas De Rosario Central Del Canalla Ellos teniendo Muchos más ídolos Pero quisieron Hacerles homenaje A un hombre Que prometió Desde que se fue Para Europa Al Benfica Estuvo en el Real Madrid Actualmente en el París Saint Germain Él siempre dijo Que va a terminar Su carrera Sea como sea En Rosario Central Y de manera personal Le digo a los hinchas De la Resistencia Norte Un agradecimiento Porque ustedes No se están olvidando De la gente Que deja la huella En la institución Ojalá yo tuviera Un predio O un muro Oscar Y le confieso Para hacer Un homenaje O mandar a pintar Al más grande Hidolo que tiene La historia Del Deportivo Independiente Medellín Eso sí Respetando la opinión De ustedes Y de los hinchas El charro José Manuel Moreno Porque ese señor Merece todo El homenaje Necesario Porque fue el que hizo Grande Del Independiente Medellín En el año 55 Y 57 ¿Se ahorita hizo mención De Víctor Gaviria? Víctor Gaviria No señor Ah por aquí creo Que me lo están mencionando Es porque es hincha También del Deportivo Independiente Medellín Artista Hinchas del Poderoso Ah bueno Miren No sabía de datos Director de cine El de Sumas y Restas Bueno Creo que el de Rodrigo Rodrigo de También es de Víctor Gaviria Rodrigo de Sí claro Esa es la primera película Hinchas del Deportivo Independiente Medellín Peliculaza De hecho la están Volviendo a pasar En el MAM Sí remasterizado Todo es remasterizado Sí remasterizada Claro No y para que Y acuérdense Por ejemplo Los que vimos Algunas de la Vendora de Rosas Hay una escena Donde precisamente Muestran una habitación Un reloj Con el Escuela Deportivo Independiente Medellín Es decir que Medellín está inmiscuida En todo lo que es la historia Del arte aquí en Colombia Hermano Así digan que No que Medellín Solamente es de la ciudad Mire todo lo que ha trascendido A nivel nacional Y a nivel internacional Y por acá un amigo Diego Saldarriega Me cuenta que me va a mandar Un rodaje de una película En Estados Unidos De los años 90 Que en una de las escenas Aparece un hombre Un inmigrante Latino Que con la camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Cuando lo patrocinaba Malta Servunión Que va a buscar el archivo Que lo va a enviar Para que ustedes también lo tengan Ok ¿Qué más se le queda por ahí joven? No Para el domingo hermano Hay que llenar el atanasio De principio a fin Alentar al poderoso Porque ya de una vez Tenemos que ratificar La clasificación a los ocho Y acercarnos Al sueño de un cupo internacional Para la Copa Libertadores Del 2019 Ok Feliz tarde Feliz almuerzo Don Julián Johnson Muchas gracias Un abrazo para usted Y que sigan en sintonía De la emisora Del equipo del pueblo Y ya que está hablando De acompañamiento Y de la invitación A todos los hinchas Para que estén En el atanasio El día domingo Estuve averiguando Por la venta de boletería La tendencia 25 mil 30 mil O sea la tendencia Podemos estar entre 25 mil y 30 mil Aficionados en el estadio Está bien Pero ojalá Ojalá que fuera lleno total Bueno con los niños De pronto podemos ajustar ¿No? Como dos por uno Prácticamente con los niños Veríamos el estadio Ojalá Casi copado Esa es la idea Esa es una invitación Muy bonita La que hace el Deportivo Independiente Medellín Una idea que lidera Paola Andrea González Apoyada por la dirigencia Del Poderoso Y es que los niños Entre los 5 y los 12 años Pueden ingresar Totalmente gratis A las tribunas De Oriental Occidental Y Sur Vamos a ver si podemos Contar otra vez Con Paola Andrea Para que nos recuerde Esta invitación Y para que nos hable De otras cositas Por ahí que están pendientes El caso del metro Estamos pendientes Del horario Del horario de atención Del metro Para ver si la gente Alcanza el metro Y creo que Paola Andrea Estaba haciendo El partido es a las 8 A las 8 de la noche Bueno se acabaría Antes de las 10 A las 10 A que se quiere hacer el metro Eso es lo que Eso es lo que no tengo establecido Y Yo no creo que el metro Sea hasta las 10 Debe ser hasta las 11 mínimo No hasta las 11 Los domingos no es hasta las 11 ¿No? No eso es entre semana Entonces por eso Ahorita vamos a tener Porque tampoco es la primera Vez que hay un partido Un domingo a las 8 de la noche Pero sería bueno Pero sería bueno Que aclaráramos el asunto Y que informáramos A la gente Del servicio Que ofrece el metro Ese día Porque yo creo que Creo que alcanzan A tomar metro Es salir del estadio Y de una vez Para la estación Floresta O la estación Estadio Y creo que alcanzarían A utilizar Este medio de transporte Que es rápido Que es dinámico Y que los llevaría A la casa Y así podrían Aprovechar El descanso Porque si utilizan El transporte habitual Pues el asunto Se hace más complicado Pero creo que Por lo que alcancé A escuchar así de lejitos Creo que Los tiempos dan Para que la gente Pueda utilizar este medio Así que no No existirían excusas Usted dice que Me dice por acá Don Jonathan Pero ahí está leyendo Que hasta las 10 de la noche Página oficial del metro Hasta las 10 de la noche Domingos y festivos Semanas hasta las 11 No es hasta las 10 y 30 Como yo pensaba Bueno pero entonces Esa información La vamos ahorita A confirmar Ya estamos en esa tarea Para que ilustremos A nuestros hinchas Para que vayan De una vez Con el organigrama O con el cronograma Con la agenda De cómo va a ser La llegada Y la salida del estadio Para que la tengan clara Y no haya excusas De que no es que no voy Porque no sé Si tal vez Y a lo mejor No vamos a tratar De dar la mejor información Y la más amplia posible Para que los hinchas Nos acompañen el domingo Partido 8 de la noche Pero vayan bien temprano Para que vayan con sus hijos Y van disfrazados Para que tengan tiempo De inscribirlos Porque vamos a rifar 11 invitaciones A 11 niños Para que salgan De la mano Con jugadores En un partido Son 11 invitaciones Para que los niños Disfruten De esa experiencia El de salir El de salir Con jugadores Al campo de juego Lindo Y es un detalle Hermosísimo Del poderoso De la montaña En este mes El mes de los niños Estamos con el patrocinio De Puma Cotrafa Coordinadora Bicicletas Clif Acatemotos Wplay.com La empresa De apuestas deportivas Más importante del país Y también estamos Con Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Ya vamos a saludar Número al DIN Radio 1440 AM Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Soy paisaje De Medellín DIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción De Mati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar Almacén es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Team Radio Team Radio Team Radio Cuando voy por la calle Y me acuerdo del tim Me lleno de alegría De ganas de vivir Me parece que fueran Las montañas más lindas Y el cielo azul y rojo Fuera parte de mí Vamos entonces con Numeral Team Radio 1440M Carreño Le tengo que decir pues que Tengo un par de tweets Acerca de lo que usted Acaba de decir De Álvaro Uribe Ay pero venga venga La idea no es armar controversia Ya lo dije Por favor no abremos No vamos a abrir una polémica Si vamos a tocar el tema Si es hincha o no Está bien Porque aquí hay gente Que esto es muy sensible Hay gente que les gusta Y otros que no les gusta Pero que si van a opinar Si es hincha o no es hincha O que saben de eso Pues bien pueda Omar dice Buena tarde poderosos Esperando a la salida Del rojo a la cancha A cumplir con la meta De estar en los ocho Definitivamente Y ojalá entre los cuatro Juan Agudelo Que vergüenza uno decir Que Álvaro Uribe Es hincha del DIN Pero pues Que más vamos a hacer pues Eso en vez de ser algo positivo Es algo que genera vergüenza Bueno Eso es gusto Hay que respetar todo ese tema Jorge Morales En el último video de Juanes Me dicen que también aparece Un mural del poderoso Del decano Está en todos lados Los domingos El domingo todos al estadio No hay excusas Para no asistir Juan Camilo Sería bueno Que el metro Extendiera un poco El horario Así Si podríamos llevar A los niños Puesto que muchos Vamos en moto Y no sería seguro Un niño en moto A tan alta hora de la noche Claro Jorge Morales Un pequeño homenaje Que le hice a nuestro goleador Germán Ezequiel Cano Manda una figurita Ella vea Carreño Hizo una figurita De Germán Ezequiel Cano Pateando el balón ¿Eso es en plastilina? No sé Será O es en 3D No es como de plástico Yo no dejé O es en el computador 3D No no Es como Es muy bonito Para contarle a los oyentes Es un Como un muñequito Métase en Humerald Y ahí lo ve Muy bien Muchas gracias Jorge Hasta ahí tenemos Con Bo Carreño ¿Qué dice? Bueno no Tampoco se han manifestado Ya como es fin de semana La gente está allá Se echaron a las petacas Ya están preparando Ya están preocupados Para dónde van a coger Dónde van a estar hoy Y el sábado Para poder venir a ver El partido ¿Dónde van a estar hoy El sábado? No en la casa Juicioso como siempre Qué bueno Juicioso como siempre Estar en la casa Y los que van a salir A pasear pues Ya saben Los esperamos el domingo Vénganse bien temprano El domingo Para que tengan tiempo De tomar pues La camiseta La bufanda Bueno todo lo que Se necesita para ir Al estadio Atanasio Girardot Girardot Ok Estamos con material Estatal número 2 Drive, ball y placa fácil Al por mayor y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Material Estatal número 2 Por el bazar de los puentes Carrera 53 Número 58 53 Teléfono 448 0551 Escuchamos al profesor Octavio Zambrano Claro Lo tenemos aquí en rueda De prensa Hablé con el profesor Octavio Zambrano En el estadio Porque quería tenerlo En vivo Y me dijo Porque siempre ha sido Muy amable Muy querido Con Dean Radio Siempre está dispuesto Para las notas Que solicitamos Pero me dijo A la 1 de la tarde Tengo una cita médica Que se puede alargar una hora Entonces No creo que nos den los tiempos Porque él ya sabe Que siempre lo llamamos A la 1 y 30 Dijo Si me queda algo de tiempo Le hago la seña Entonces Dijeron Tranquilo profesor Primero su salud Primero Atienda Ese asunto Y más adelante Tendremos la oportunidad De poder hablar En vivo Y en directo Pero aquí lo tenemos De todos modos Esta mañana Hablo con los periodistas Ampliamente Con ellos Todos los temas Se tocaron Con el profesor Octavio Zambrano Es una nota De 6 minuticos Y Arranca En la presentación De este invitado Don Juan Carlos Aristizábal Ángel Que nos facilitó Esta nota Escuchemos El profesor Octavio Zambrano Técnico del Departamento Independiente Medellín Jugadores importantes Han sido jugadores Que han logrado En el caso De Giancarlo Blanco Definir un partido En el caso De Luis Luna Darle un respiro A Angulo Que estaba Un poco Sentido Entonces Es muy valioso An Chico Ni que se diga Porque An Chico Ha entrado Y ha resuelto También Mucha gente Ve al que hace el gol Pero el pase gol Es tan importante Y aparte del pase gol Es la inteligencia táctil Que tiene Julian Que es una cosa Importante Para nosotros Porque en un partido Donde se necesita Alguien que entre Pensando Alguien pensante Con experiencia Él es llamado a hacerlo Porque él es el más claro En ese sentido Entonces Nosotros Creo que Hoy por hoy Podemos decir Que el Deportivo Independiente Medellín Puede tener Variantes Que una vez Que ingresan Al campo Pueden mantener O superar O superar El nivel Que en ese momento Existe Entonces Desde ese punto De vista Los 11 que empiecen O los que están Para entrar Yo creo que Ya hemos conseguido Ese aporte Tan importante Que necesitamos De mi parte La última Profe es ¿Qué le preocupa Del Medellín De hoy Y el Bucaramanga? De Medellín No me preocupa Nada En realidad Que tenemos Que seguir Apretando tornillos En tanto En cuanto Se refiere A la concentración Porque eso Eso fue Algo que nos 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 cobró Factura Tempranamente En el En el campeonato Donde Habían lapsos En donde Nosotros perdíamos El contexto De donde estábamos Estábamos redondeando Un empate En Cali Lo dejamos ir Situaciones Muy parecidas Contra Contra Juniors O contra Once Caldas Teníamos un triunfo Prácticamente ya Era para Irnos al Camerino A celebrarlo Y perdimos El contexto Vuelvo a repetir Entonces Hay que ir Haciendo Esos Esos Ejercicios Mentales En realidad Que son De calma Y de saber Manejar los tiempos Para poder Redondear partidos Yo creo que Esa es la única Situación Que para nosotros Sigue siendo Pues algo En lo que estamos Trabajando El resto En tanto Y cuando Se refiere A la parte Física Médica Repito El cuerpo Médico Y los preparados Físicos Han hecho Un excelente Un excelente Labor Porque somos Uno de los pocos Equipos sin lesionados Y el Buscaramanga Bueno el Buscaramanga Ya lo he dicho O sea Que más decir De ese equipo Vuelvo a repetir Es un equipo Que es un equipo Bien armado Tiene fortaleza En todas las líneas Yo creo que Carlos Mario Se preocupó mucho En armar Un muy buen equipo Y al profesor Flavio Le ha dado También su Su aporte Entonces Yo creo que Es un equipo Que no Digamos Debilidades Así como tal No las tiene Tiene muchas virtudes Pero nosotros Podemos Yo creo que Imponer Nuestro estilo De juego Y nuestras fortalezas A este equipo Desde la llegada De Flavio Torres A Bucaramanga Lleva 10 partidos Solamente ha perdido Uno Fue uno Contra el América de Cali ¿Cómo jugarle A ese Bucaramanga Con estas cifras Tan importantes? Yo creo que Nosotros debemos Aferrarnos A lo nuestro Porque Si bien es cierto Uno tiene que pensar En el rival Y saber que está Bien estructurado Como lo acabo de decir No es menos cierto Que nosotros Tenemos jugadores Que cuando alcanzan Un nivel Individual Superlativo Colectivamente Somos mucho más Entonces Nosotros tenemos jugadores Que marcan una gran diferencia Ellos también Tenemos que hacer Valer a los nuestros Y neutralizar A los de ellos Yo creo que por ahí Viene la respuesta A su pregunta El tema De los jugadores Suplentes ¿Cómo optimizar Ese trabajo Para que Entren concentrados Que se sientan Como titulares? Pues ese Es un trabajo Realmente De De empoderamiento De empoderamiento Y de Y de De equipo De De grupo Es una Una situación De dinámica De grupo Es un trabajo Más de orden mental Porque Porque el jugador Que está relegado A una Suplencia O que está Siendo parte De los 18 O que muchas veces Algunas veces Ni siquiera está En el grupo De los 18 Es imposible Decirle O pedirle a ese jugador Que mantenga Mantenga pues Un confort Porque todos Quieren jugar Y eso es bueno Porque la competitividad Tiene que existir Uno no se puede relajar Y tomar Ser suplente Pues como algo Algo que es normal Entonces Pero dentro De ese contexto También tiene que existir La filosofía Del nosotros Versus La filosofía Del yo Entonces En tanto en cuanto Los jugadores Empezaron a entender Que de eso se trata Que este es un proceso En donde todos Tenemos que Poner Nuestro Nuestro aporte Para poder Para poder sacar Esto adelante No es solamente El cuerpo técnico No es un jugador Ni siquiera es Germán Que ha tenido Una excelente temporada No es David González Otro que ha tenido Grandes Grandes Atrajadas Sino que es Realmente Algo De todos En el momento En que entendemos Nosotros eso Yo creo que Este equipo Puede llegar muy lejos Los objetivos Del Medellín Actualmente Dado el buen rendimiento Que vienen mostrando No solo en el juego Sino también en lo numérico Cambian Ahora con ese partido El Bucaramanga No es solo certificar La clasificación Sino meterse Entre los cuatro primeros Para sostenerse ahí Y en el playoff Arrancar de visitante Y terminar de local Si por eso Acabo de decir Que todos los partidos Son importantes No hay un partido Que no sea importante A nosotros Nos toca El Bucaramanga Por las razones Que usted menciona Es un rival Diría que difícil Luego nos toca Jugar contra Pasto Y en Vigado No diría bueno Pero en realidad Son difíciles Quizás aún más duros Porque son equipos Que están jugando La posibilidad De mantener Un buen porcentaje Para poder Evitar Ser relegados En el próximo torneo Entonces No hay en realidad Un equipo Que uno puede decir Que va a ser fácil Para Ni para el deportivo Independiente Medellín Y yo creo Que para ningún equipo Muchas gracias El profesor Octavio Zambrano Técnico del deportivo Independiente Medellín Cuando sale a jugar El equipo Del pueblo Muy bien Teníamos ahí Al profesor Octavio Zambrano Haciendo un análisis Completo Lo noto muy convencido Del grupo que tiene Creo que el profe Zambrano Ha sido coherente En sus declaraciones Desde los malos momentos Y es que él Creía mucho En este grupo Y creía mucho En este grupo De jugadores En la calidad De sus jugadores Y en la mano Que le podían dar No le había encontrado La continuidad Él señala ahí Que todavía Ve que hay que mejorar Mucho en la concentración De hecho Expresa Que no le preocupa Nada Del Medellín Él dice No me preocupa nada Solamente hay cosas Que seguimos ajustando Pero se le nota Convencido Al técnico Octavio Zambrano Del grupo de jugadores Que tiene Analiza a Bucaramanga Con respeto Me parece bien Bucaramanga está Donde está por algo Pues no por nada Tiene sus fortalezas Pero estoy de acuerdo En algo que él dice Pero si mi equipo Está bien ese día Somos mucho más Que Bucaramanga Y es verdad Bucaramanga es un buen equipo Y tiene jugadores importantes Pero si todos los jugadores Del Medellín Están en su tarde O en su noche Seguramente le pasan Por encima a Bucaramanga Pues no con facilidad Pero le ganan el partido Y creo que En eso es Es sensato El profesor Octavio Él no está No está vendiendo humo Ni diciendo cosas Por decirlas Creo que es un hombre Seguro de lo que De lo que tiene Con el Deportivo Independiente Medellín Y eso Se le nota Me alegra Porque esa seguridad Pues que muestra El técnico Seguramente Se transmite A los jugadores Entonces Importante Además Porque Pues La La intervención Del profesor Zambrano Empezó Tocando el tema De la rotación De que Hay jugadores Que ya Han tenido Un desgaste Y Sobre todo Porque Esta nómina Que encontró El técnico Zambrano Pues Ha sido El producto De la De la De la prueba Y error Y los que están De suplentes Pues están De suplentes Precisamente por eso Porque no lograron Demostrarlo Siendo titulares El caso de Luna El caso de Barbosa El caso de Anchico Fueron jugadores Que Que bajaron El nivel El profesor Llegó un momento En que no pudo No pudo sostenerlos Más en la titular Le dio la oportunidad A Castrillón Le dio la oportunidad A Larry Y la fisionomía Del equipo Cambió totalmente Entonces Él dice Que hay que encontrar Que es Algo que Paulatinamente Está pasando En los cambios Que serían esos Anchico Él hace referencia A Anchico Precisamente De que lo ve Como el jugador Más maduro Y más claro Para resolver Un partido Para entrar A resolver Un partido Para sostenerlo Para Él habla De la inteligencia Táctica De Anchico Y de paso Que estos otros jugadores Le una barbosa Pues empiecen a contagiarse De ese buen momento Para que también Entren a darle una mano Al equipo Cuando se necesite Porque lo hemos dicho Lo hemos dicho Mucho acá Para los playoff Necesitamos que todos Estén ya en sintonía Los titulares Y los suplentes Porque va a ser difícil Y el Medellín va a tener Que seguramente Hacer cambios Hacer variantes Y todos van a tener Que estar en un buen nivel Para poder Rendir en los playoff Y ojalá llegar a la final Y ojalá porque no Quedar campeón Escarreño Ayer tocábamos Los temas De Elvin Mosquera Y de Macías Que tienen que Dar un poco más Tienen que exigirse Un poco más Porque viene La etapa más importante Estamos convencidos De la clasificación Y en las finales Todos Todos se crecen Todos empiezan De cero Y todos Van a dar Lo mejor de sí Por eso queremos Que ese nivel De Mosquera Y de Macías Suba Y hoy Vi en el entrenamiento Algo que me gustó mucho Y es que vi Al profesor Ricardo Calle Un lateral Lateral Quien no recuerda La calidad De este ídolo De Tricardito Ahí En la raya Al lado Pendiente No Estuvo Estuvo Pues no lo vi Cuando estaba Cuando estaba Mosquera Pero me fijé Cuando estaba Macías Y estaba ahí Al oído Mira Así no Perfiles Y así Salga ya Aquí No vuelva a ser esa Mira Me gustó Un trabajo Personalizado En ese sector Donde tenemos Que mejorar mucho Bueno Porque ese es el análisis Al que llega Al hincha del Medellín Nosotros Y creo que todo el mundo Y creo que también Lo detecta el profesor Octavio Zambrano Porque si lo están haciendo Es por algo Y ahí vi al profesor Ricardo Calle Al sol Chupando sol del bueno Pendiente de cada movimiento Que hacía Que hacía Macías Y le pregunté Por el caso de Mosquera Y me dijo también También con Mosquera Lo bajo O sea Están ahí Trabajando Le copian a Tricardo No le copian Tricardo Tricampeón Con este equipo Usted se me adelantó Allá iba Eso fue lo que me encantó Me encantó Ver al pelado Macías Como le copia Y todo lo que le decía Mira haga así Y así lo hacía Póngase así Y le hacía caso Le copiaba Y eso Eso era muy inteligente Eso era inteligente Si Macías Sigue así Prestando atención Escuchando a los de experiencia A los que saben Seguramente Va a encontrar ese nivel Que queremos Y va a ser ese gran jugador Y esa estrella Del Deportivo Independiente Medellín Porque estamos convencidos Del talento que tiene Macías Y tenemos en línea La directora del Departamento De Comunicaciones Paula Andrea González Está aquí con nosotros Para hablar Del tema De los niños Y también para que hablemos Del tema Del Metro de Medellín Para que nos aclare Ese asunto Para que los hinchas Tengan la seguridad De que encuentran El Metro O de que no lo van a encontrar Para programarse Paula Andrea Bienvenida Muy buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes muchachos Muy bien Muchas gracias Un saludo a todos los oyentes Bueno usted como siempre sonriente También la vi allí Para arriba Para abajo Mucho movimiento Trabajando duro En el estadio Con su trabajo Como comunicadora Atendiendo la prensa Y allí tuvimos Tuvimos un ratito Para conversar Y para hablar del tema Del Metro de Medellín Que preocupa a los hinchas Del Poderoso ¿Qué le podemos contar A los hinchas Sobre este tema Que están muy pendientes Paula? No pues queremos decirles Que estén tranquilos Que desde el martes De esta semana En el comité Que se hace Para Días antes De cada uno De los partidos Del Poderoso Pues en el que Contamos con presencia De miembros Del Metro de Medellín Pues una de las conversaciones Que se tuvo Era que tuviéramos El servicio habilitado Para las personas Entonces queremos Que sepan pues Que la conversación está Que hay total tranquilidad Por parte del Metro Para que las personas Puedan tener la movilidad Ese día El Metro ese día Va a despachar El último tren Desde la estación San Javier A las 10 y 8 minutos De la noche Eso significa Que tenemos un gap Como de unos 15 o 20 minutos Para que las personas Lleguen a tomar el Metro A la estación Floresta O a la estación Estadio Recuerden que el encuentro Inicia a las 8 de la noche Eso significa Que el primer tiempo Estaría terminando Más o menos A las 8 y 45 Máximo 8 y 48 8 y 50 Tenemos los 15 minutos Normales Pues como del entretiempo Iniciaríamos nuevamente Sobre las 9 de la noche 9 y 5 de la noche Para terminar Más tarde 9 y 50 Como les digo Eso nos da entre 15 o 20 minutos Para que las personas Alcancen a llegar El Metro está asegurando Las conexiones Una vez las personas Pues hayan subido A ese último tren Entonces No se preocupen Que hay coordinación Y están totalmente dispuestos Pues a que A que tengamos La movilidad normal Ok Que buena noticia Esa Paula Para los hinchas Del Deportivo Independiente Para que se puedan Transportar tranquilamente Con sus hijos Para el Estadio Atanasio Girardot Bueno Recordemos la promoción De la fiesta De los niños Que la vamos a celebrar Allí en el Estadio Atanasio Girardot Claro que sí Recuerden que para esta oportunidad Pues sí Con motivo de la celebración Del mes del niño Y de Halloween Entendiendo que muchos De los papás Mañana no El domingo Van a estar en modo Disfraces con sus hijos Vamos a tener una promoción En la que todas las personas Que compren boleta O que presenten su abono Ingresando al estadio Podrán entrar Con un niño Mayor de 5 años Para la tribuna sur Y hasta los 12 años O que sea caminante Para las tribunas Oriental y Occidental Y hasta los 12 años Importantísimo Que recuerden Que esta promoción No aplica Para boletas de cortesía Y pues nada Que vayamos todos juntos A alentar al poderoso Adicional Recuerden Que vamos a estar Haciendo la inscripción Para que un grupo De niños Que por sorteo Vamos a seleccionar Puedan salir Al campo de juego Con el equipo En uno de los partidos Que tendremos De local La única condición Estar disfrazado Ok Como todavía Está la promoción De la camiseta 2017 2017 para niños Porque que bueno Ya que los niños Fueran con esta camiseta La Sagrada Roja Al estadio El domingo Aprovechando la promoción De 20 mil pesos Si todavía está la promoción Quedan muy pocas unidades Así que yo los invito A que se muevan rapidito A comprarla Que se acerquen A las tiendas DIN del estadio De la ciudad de Nikia Que ahí la pueden encontrar Obviamente pues cada vez Tenemos menos tallas Y menos unidades Así que tienen que Moverse Para poder aprovecharlo Bueno Paula Muchas gracias Un abrazo Un saludo para todos Y nos vemos Ojalá con el estadio Que va a reventar el domingo Bueno feliz almuerzo Ahí estaba Paula Andrea González La directora del departamento De comunicaciones Vamos a ver si Podemos hacer el contacto Con nuestro invitado Que estamos pendientes Que hay Numeral DIN Radio Ahí don Don Sebas Claro que si Carreño Tenemos Numeral DIN Radio Jorge Morales El del muñeco dice El muñeco es de plástico Lo compré en una juguetería Y lo transformé en matador Lo pinté Y le realicé los detalles Balop El presidente confirmó Que el DIN Va a hacer el esfuerzo Por Cano y Ricaurte Bueno eso no lo sabía Carmonza Hola muchachos Soy abogado Y tengo tres invitados Que nunca han ido al estadio Me tocará pagar 36 mil pesos Para enrolarlos O ya se acabó Esa estrategia absurda Y descarada Gracias Bueno Pero hagamos una pausa Ahí porque tenemos Un invitado muy especial Tengo un amigo suyo Y está con nosotros Atención hinchas poderosos Un ídolo Una persona que queremos mucho Y es David González Está con nosotros Aquí en vivo Y en directo Un aplauso para David Un aplauso por favor Ahí está David Que es loco el irreverente Y le damos el saludo David bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo está? Hola Buenas tardes ¿Cómo van? Bueno muy bien David Aquí muy pendientes De lo que será Este partido El domingo Que nos puede entregar La clasificación Por adelantado ¿Cómo estuvo el entrenamiento Esta mañana? Bien Se trabajó en el estadio Se empezó como A aprender un poquito Lo que se va a hacer El domingo Yo no creo que Se vaya a Disferir mucho De lo que venimos Haciendo en los últimos Cinco partidos Simplemente salir Ganar A grabar Ojalá que la gente disfrute Ojalá lo pueda Clasificar de una vez David Nosotros siempre queremos Como hablar de algo Diferente No siempre El tema Futbolero Es el que queremos Tocar acá Y queremos también Tocar la parte humana Y vimos en redes sociales Que usted ya hizo Presencia en el mural Que hay en el parqueadero Del estadio Atalacio Girardot O más bien en el parqueadero De la liga antioqueña De tenis Un mural muy bonito Que están haciendo Los muchachos De la resistencia norte Y las imágenes Principales de este mural Son Maho Molina Y usted ¿Cómo le pareció Esa bonita obra? Sí Por allá tuvimos La oportunidad De estar El día de ayer Ya venimos Obviamente Tenimos conocimiento Del mural Nos mandaron fotos Nos mostraron Cómo iba quedando Ayer estuvimos Como para Ponerle la firma Y obviamente Disfrutarlo Pasar un rato Con todos los muchachos Que estuvieron trabajando En él La verdad Era un gesto Impresionante Tanto Maho como yo Estamos sin palabras Extremamente agradecidos Y felices De hacer parte De la historia Del club que queremos Bueno Y le gustó Como quedó De pronto Quedó muy joven Maho viejo ¿Cómo le pareció? Bueno Yo le comenté A los muchachos Me parece que quedó Muy bien Me colaboraron Con el pelo Me pusieron más pelo Del que tengo Los dientes De pronto Un poquito Se me alearon Un poquito Más grandes Pero bien En palabras Generales Muy bien ¿Y qué dijo Maho? Maho Maho Si se quedó Como preocupado Como que estaba Como muy viejo Bueno Aquí al lado Tengo un amigo suyo Don Sebastián Mejía Salude a su amigo Otro rockero Aquí Don Sebas Compañero ¿Cómo estás David? Sebas ¿Qué más grande? ¿Cómo amaneciste? ¿Bien o no? Excelente Como siempre papá David No Pues Ya Carreño Pues habló el tema Del mural Yo quería saber Si tus hijos Lo vieron Fueron con vos a verlo ¿Qué te dijeron? Tu esposa Que entiendo Que tu esposa No es colombiana ¿Qué piensan De tu familia De esto Del mural? No La familia Todavía no Lo vieron Obviamente Por fotos Por el video Mi mamá También me llamó Muy emocionada Todos los tíos Todo el mundo feliz La idea es El domingo Antes del partido Que el niño vaya Con los niños Que lo vean Que vean En qué parte De la ciudad Está En qué parte Del estadio Que lo disfruten Ellos también Porque Es para disfrutarlo Claro Claro Qué lindo David Qué lindo David Que ellos Se den cuenta Que su padre Es una persona Que significa mucho Para el corazón De miles De hinchas Del Medellín Que seguramente Yo no creo Que exista un hincha Del Medellín Que no quiera David González Y si existe Que se vaya Que no vuelva Más David No hermano Toda la suerte Para el domingo Vamos a llenar El estadio Vamos a ganar Felicitaciones Por el repunte De verdad También En los días Que Que nos tocó Darles palo Por malos Hoy les tenemos Que decir Que estamos felices David Muchas gracias Por ponerlo todo Porque eso sí Me consta Lo han puesto Todo siempre En las buenas Y en las malas Sí Sí hombre De verdad Todos estamos Al interior De un grupo Muy contentos Por haber podido Pasar Esa situación Dicen Que nosotros Al interior Sabíamos Que Que nada Nada mal En tema Deportivo Pero Otra vez Que eso es Una presión Extra Es algo Que el jugador Sobre todo El jugador No le llega Y que nosotros Hayamos podido Darle vuelta A eso Hablar de un grupo Compacto De un grupo Que tiene un objetivo Claro Y que ojalá Que Nos podamos ayudar Con el campeonato Venga David Usted es que mandó Traer algunas Vitaminas especiales De Inglaterra Que es lo que está tomando Porque la verdad El nivel suyo En este momento Es un nivel Grandísimo Espectacular Usted ha sido importante En estos últimos partidos En las victorias Del Medellín Y estamos viendo A un David González Remosado Es un cauchito Es un resorte Parece el David Que inició Y que ganó La primera estrella Hombre Yo pienso Que es Es cuestión Del trabajo Es cuestión De 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 Yo le decía Esta mañana A un colega De ustedes Que la ayuda Yo siento Como mantenimiento De un movimiento Pareja Obviamente van a haber Altas y bajas Pero que no sean Picos extremos Trata de mantener eso La verdad Después de lo que pasó Con la selección Con la nueva Convocatoria Del mundial Eso antes Me dio Como Como un espaldarazo Estoy Buscando Ayudas Por fuera Trabajo Por fuera Trabajo En gimnasios Simplemente quiero Durar muchos años Más y poder Capar en el Medellín Mucho tiempo Muy bien Bueno Que le quiere decir Usted Ya para despedirlo Sebas a David No David Que Lo de los guantes Lo vamos a dejar Para cuando quedemos Campeones Yo me tiro a la cancha Y se los quito Hagamos eso más bien ¿Le parece? Bueno Que a eso se llave hermano Eso se va a dar Bueno David Feliz tarde Que descanse Y el domingo La victoria Y la clasificación Por adelantado Éxitos Un abrazo Bueno Ahí estaba David González Muchas gracias David González El ídolo poderoso En esta pequeña nota Sabemos que es la hora De almuerzo De descanso Pero bueno Han tenido la amabilidad De prestarnos este ratito Para conversar Y para que se dirijan A la hinchada Don Gabriel Betancur Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo está? Un abrazo grande Hombre Ustedes A toda la afición Del Independiente Medellín A la afición del fútbol Y hombre Espero ver esa imagen De don Sebastián Tirándose a la cancha Ya en la final Uy si Yo que también quiero ver Yo creo que Yo me tiro primero Yo digo Vengo de parte de Sebastián Nosotros vamos a dejar Esa emisora Cuando quedemos campeones Tiramos los micrófonos Nos vamos de la cabina Y nos vamos para la cancha No yo pego el pico Le digo David vengo de parte de Sebastián Por los guantes Muy bien A nombre de Colchones Júbilo Un mundo de emociones En www.jubilo.com.co Usted puede conocer más De esta empresa Antioqueña Que tiene colchones Colchonetas Base camas Don Gabriel Rápidamente Usted nos llamó Para hablarnos De las bondades De las virtudes Del Atlético Bucaramanga Y también de las debilidades Que tiene Y que debemos aprovechar En el partido del domingo De las oportunidades Independiente Medellín Varios datos Muy rápidamente Y es que Este equipo Y Bucaramanga Que marcha segundo Con 32 puntos En 16 partidos jugados Tiene una diferencia De gol de más 7 A diferencia Independiente Medellín Marcha quinto Con 29 puntos Y una diferencia De gol de más 8 ¿Qué quiere decir esto? Con el triunfo Independiente Medellín Ojalá Con Casa Llena El próximo domingo No solo igualaríamos En puntos A Bucaramanga Que para mí Es rival directo En unos futuros Cuadrangulares Sino también Que lo pasaría Por esto del gol Diferencia Entonces Importante Eso Número 2 Hombre En esa labor juiciosa Que hacemos Como apasionados Del fútbol Y del Independiente Medellín Hicimos ese barrido De los últimos Juegos Del Bucaramanga Y tres aspectos Que me imagino El técnico Zambrano Ya ha tomado Atenta nota de ellos De los diferentes goles Yo le diría El 90% De los goles Que ha recibido El Bucaramanga Aún en los partidos Que ha ganado 2-1 O por estrecha diferencia Siempre Dos situaciones Una La pelota parada Tienen problemas En la saga De centrales Y el entendimiento Con el arquero Incluso Son varios Los goles Que puedo recordar Con Millonarios El mismo Huila El penalti Que fue cometido En contra A favor De Jaguares Lo que significó En ese momento Un descuento Entonces Independiente Medellín Que tiene un buen Juego aéreo Que tiene Alternativas También No solo en Ricaurte Sino en otros Coradores En esa pelota Quieta Yo creo que tiene Buena posibilidad Sobre todo Sobre todo en ese Juego aéreo Lo segundo Es Hombre Para nadie Es un secreto Que este Bucaramanga Que tiene Un repunte Importante En las últimas Siete fechas Tiene que ver Mucho con ese Tridente ofensivo De Sherman Cárdenas Y en este caso Michael Rangel Y apariciones O no De John Pérez O César Quintero Y es porque Precisamente El técnico Torre ha entendido Muy bien Que a través De los circuitos Ofensivos De esa Ofensividad Basada en La tenencia De balón Se generan Oportunidades Y ahí Está el llamado Para Independiente Medellín Número uno En William Parra Esa espalda Que por el momento Es atacada Por equipos rivales Va a tener que tener Mucha Comunicación Sobre todo Con esa pareja De centrales Quien quiebra Hacia En ese caso Hacia el frente O quien respalda En esa línea De volantes A William Parra Porque hace muy bien Ese trabajo Sherman De entrar y de salir Al igual En ese caso Que Rangel Pero más que nada Hombre Un partido Que invita A llenar el estadio Atanasio Girardot Un partido Que significa La lucha Entre algunos De los que van En los primeros Puestos de la tabla Y sabemos Pues que Ante todo Está garantizado Don Oscar Sebastián Y compañeros El fútbol Y eso Yo creo que va A devolver gente A Atanasio Girardot Y a volver A acompañar Masivamente Independiente Medellín Así será Don Gabriel Betancur Muchas gracias Por su aporte Que tenga una feliz tarde Lo espero el domingo A las 6 y 30 Que empezamos la transmisión De Dean Radio Y me falta decir Solamente que estuvimos También a nombre de Medina Y compañía S.A. Todo lo que usted necesita Para la construcción En las principales Marcas del mercado Tanques de agua Mantos Impermeabilizantes Grifería Pinturas Pisos Enchapes Porcelana sanitaria Tubería También Todos los accesorios Llámenos 448-0404 O visítenos Ahí en la calle 48 Pichincha Por Cúcuta Y Tenerife Medina Y compañía S.A. Los esperamos El domingo A partir de las 6 y 30 Acá en Colmundo 1440 Muchas gracias Feliz tarde Chao Que gane El poderoso Y la clasificación Por adelantado Escucha Din Radio El programa oficial Del deportivo Independiente Medellín Aquí en Colmundo 1440 AM De lunes a viernes A la una de la tarde El rojo Es el color De mi alegría El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo